Buenos días, Familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís, espérenme. Yo soy Anaís para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anaís y les invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish y así la Familia Spanglish sigue, sigue creciendo con la gracia de Dios y todos ustedes que siempre están conmigo, cada y uno de mis videos. Muchas gracias por estar aquí un día más. Familia Spanglish, me he dado el reto de que esta semana quiero poner como videos todos los días. Quiero ver cómo me va poniendo videos todos los días. Quiero ver si puedo. Entonces ya les puse video ayer, pues lunes. Este es martes, hoy es martes 15 de marzo. Entonces quiero ver si puedo ponerles vlog o video todos los días esta semana a ver si les gusta, si quisieran ver como más videitos así. Entonces, eso es lo que tengo planeado esta semana. Quiero ver si me puedo echar ese reto. Bueno, mandando saluditos el día de hoy para las chicas que estaban pendientes en el videito de ayer. Son las chicas de Mirelis Rodríguez, Vanessa Enrique, Lindsay Ventura, Jacqueline Estela Ramírez Sánchez y Carly's Tips y Limpiezas. Entonces, a esas chicas les quiero mandar saludos. Muchas gracias chicas por estar pendientes al video de anterior. Muchas de ustedes ya me están comentando, pero voy a estar escogiendo a las primeritas que me pongan un comentario. Las que veo yo que están desde el comienzo. No así como que me dicen, no, mándame saludos. No, voy a escoger las que veo yo que están pendientes a los videos. Y también, Family Spanglish, les quiero anunciar que estoy pensando en poner los vlogs. Porque yo siempre los publico a las 7 de la mañana. Los tengo programado en publicar a esa hora. Pero pienso que los voy a empezar a publicar a las 10 de la mañana. Porque YouTube me dejó saber que a la hora que yo publico mis videos, como que muchos de ustedes no están, no ven el video a esa hora. Entonces, me estaba como recomendando que lo ponga como así después de las 9 de la mañana. Entonces, voy a empezar a ponerlos a las 10 de la mañana. Y, entonces sí, Family Spanglish, espérenme. El día de hoy no tengo nada planeado, Family Spanglish. Voy a estar aquí en casa. Quiero cocinar. Les voy a enseñar mi receta en cómo yo hago mis tostadas de pollo. Quiero, voy a hacer eso hoy de comer. También ya me llegó el producto que les quería enseñar de la estufa. Solo vamos a probar juntas. A ver si de verdad funciona. Porque uno sabe estas cosas que enseñan en TikTok y todo eso a veces no funcionan. ¡Mamá! ¡Cállate! Entonces, lo vamos a estar probando el día de hoy. Les voy a estar enseñando. Tengo que sacar unas órdenes para afuera porque van a venir a recogerla. Quiero grabar otro video que he estado pensando demasiado, demasiado en grabárselos. Si lo grabo o no. Es algo que he estado pensando mucho, mucho, mucho si lo quiero grabar o no. Porque pues es algo muy privado. Es algo muy... Como que... Pues no sé si va a afectar a gente. Pero yo siento que en mí yo lo quiero grabar porque como que a mí me va a ayudar pues a sanar. Y pues seguir sanando pues esta herida. Pero yo siento que es algo que tengo que platicar de él. Y he pesado mucho, familia. Llevo como semanas pensando si lo hago o no. Pero va ganando que sí. Porque pues yo siento que lo tengo que hacer. Aunque enoje a personas. Aunque personas digan que porque estoy poniendo y publicando estas cosas en las redes sociales. Es que ustedes no tienen que esta es como la manera que yo me desahogo. Es la manera que yo puedo como moverme de situaciones en mi vida. Y es como mi terapia pues pongámoslos así. Entonces si me da tiempo el día de hoy voy a estar grabando ese video. Pero ahorita me voy a hacer mi licuado. He estado desayunando licuados. Ya llevo tres días desayunando licuados. Entonces me voy a hacer mi licuado. Voy a empacar la orden. Y voy a ir a arreglar mi cuarto rapidito. Y después pienso que me voy a arreglar. Y sí, femeninas, bienvenidos a este vlog del día de hoy. Y ojalá se queden todo, todo, todo el videíto. Voy a tratar de hacerles el video muy cortito. Porque muchos de ustedes me dijeron que sí los hago muy largos. Entonces vamos a ver si lo podemos dejar un poquito menos de 20 minutos. Entonces voy a callarme y vamos a empezar el video. ¡Gracias! 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 Ok, familia Spanglish, vamos a empezar a hacer la primera parte de las tostadas de pollo. Y les voy a enseñar lo que tienen que hacer primero. Primero tienen que... Lo primero que vamos a hacer es amarrarnos el pelo. Porque yo tengo una cosa que no me gusta cocinar con el pelo suelto. Porque como que no me gusta el pelo en la cocina. Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra burra. La vamos a llenar de agua. Y vamos a tomar nuestro chicken breast. Y lo vamos a poner a hervir. Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! ¡Adiós! Ok, lo vamos a poner a hervir. Y lo último que le vamos a echar es sal. Vamos a echar sal y lo vamos a dejar aquí a hervir como por unos 45 minutos. Y después les enseño. Familia Spanglish, está lloviendo pero está como cayendo granizo. No se ve. Ok, familia Spanglish, ya que está el pollo. Lo dejan sentar, lo dejan reposar hasta que se enfríe el pollo. Yo ya llevo como dos horas que lo dejé reposando. Y aquí tengo la adrena. Y me lo está desmenuzando. Entonces vamos a desmenuzar todo este pollo. Ok. Ese es el siguiente paso después de cocer el pollo. Desmenuzarlo. Y hacerlo como así. Entonces todo este pollo va a desmenuzar la adrena. No, no se lo tengo. Familia Spanglish, estoy en el carro. Hace un frío. Ay no, yo tengo mucho frío. Estoy en el carro porque voy a ir a la Safeway. Tengo que comprar mayonesa y crema. Porque no tengo mayonesa ni crema para la ensalada de pollo. Y creo que voy a comprar tostadas también. Entonces está haciendo un frío. Y ahora ya me vinieron a recoger los paquetes. Estaba esperando también no salirme porque tenía muchos paquetes afuera. Tenía miedo que me los robaran mis paquetes. Pero vamos a ir a la Safeway. Estaba esperando que Matías se durmiera. Y está acostado en la cama. Matías está acostado en la cama con su baby, la iPad. Y no, no se duerme. Entonces le dije a la pita que se esperara ahí un ratito. Que se acostara ahí con él un ratito. Para yo poder rapidito ir aquí a la Safeway. No me gusta comprar la Safeway para mi en Spanglish. Pero es la tienda que tengo más cerquita. Entonces ya tengo hambre y ya quiero comer. Entonces vamos a ir a la Safeway rapidito, rapidito. A comprar esas cositas. Y tengo un frío. Está bien frío. Está a 54 grados el día de hoy. Como vieron llovió. Cayó granizo. Pero no se pudo ver en la cámara. No se pudo ver en la cámara el granizo. Pero cayó granizo. Decía yo, ya va. Ya va a nevar aquí. Por lo último que falta que neve. Pero no nevó. Pero si vamos a ir a la Safeway. Está como a tres minutitos de mi casa la Safeway. Y vamos a ir a comprar esas cositas. Y ahorita le grabo que estamos tambaleando. Y ahorita nos miramos. Oh, familia española. Yo salí. Se la atiendo. Me compré un Starbucks. Pero no se ve como el que ordeno. No está bien. Pero llevo... Tres días. Cuatro días sin tomar café. Porque como que quiero cortar la cafeína. Pues si ahorita me compré a un chiquito. Usualmente me compro los Grandes. O el Venti. Pero dije que un tall. Pero... It's not good. No está bueno. Sabe... I don't know. Oh, y otra cosa que compré. Que encontré. Y lo encontré aquí en Safeway. Porque... Lo trato de... Yo esto lo compraba en la tienda mexicana. Y el otro día que fui no había. Y estaba... Ya se me había... No es que se me acabó. Sino que... Eh... Le creció como mojo. Entonces dije yo... No, lo voy a botar. Y es el sofrito de Goya. Lo encontré. Lo encontré aquí en Safeway. En Unomi. Me compré dos. Compré dos sofritos de Goya. Yo con esta cosa cocino siempre. Siempre... Siempre uso este sofrito de Goya. Lo uso para... No lo uso en el arroz. Porque... A mis hijas les gusta el arroz como... Eh... Steamed. No les gusta con nada. Solo blanco así. Pero lo pueden usar en arroz, frijoles, sopa, chile y carne. Yo lo uso mucho con mi carne. Siempre se lo pongo mi carne. Entonces ya. Estaba muy contenta porque encontré el sofrito en Safeway. Y se imaginan que me tuve que subir en una tarima. Porque... No habían tostadas. Solo quedaban un paquete y estaban hasta atrás. Y dije... No mamesas se vienen conmigo. Y no... No las podía agarrar. Y me tuve que subir en la tarimita. Agarrar las tostadas porque eran las últimas que habían. Ya no habían otras. Y dije yo... No me las tengo que llevar. Porque pues... No habían... No habían más. ¿Cómo no va a haber tostadas? Y estoy viendo que aquí en el shopping center donde ando, abrieron un Sephora. Miren, les voy a enseñar. Vamos a pasar por él. Espérenme. Que la señora se cruce. Oh, my God. Ahí en Trader Joe's tienen... Tienen... Orchids. Oh, they're so pretty. Pero yo por ahí viendo las plantas... Voy a chocar. Miren, ahí está el Sephora. ¿Lo ven? Oh, my God. Porque estoy excited si yo no compro Sephora. Pero hay un Sephora. It's so cute, familia Spanish, que todos los hombres que estoy viendo ahorita llevan flores. Como que les llevan flores a sus wives, a sus girlfriends. So cute. Les andan... Todos los que he visto llevan flores. Todos los hombres que he visto. Ahorita vi dos salir de la... Seis fue con flores. Y ahorita vi un señor ahorita que te llevaba flores. So cute. Yo me iba a comprar flores, pero... Dije, no, para la próxima. Pero ya me voy a mi casita a terminar estas tostaditas. Porque pues ya van para las tres. Y ya toca hambre. Ya toca comer. Entonces, sí, familia Spanish, vámonos a la casita. Ok, familia Spanish. Y vean, vamos a hacer las tostadas. So ya aquí está el pollo desmenuzado. Que la pita me lo desmenuzó. Los ingredientes que van a ocupar son... Ok, los ingredientes que van a ocupar es el pollo. Van a ocupar vegetales mixtos. A mí me gustan comprar estos que tienen zanahoria, papas, elote. ¿Qué más? Green beans y peas. Yo tengo dos. Tengo de dos diferentes marcas, pero es lo mismo. Uno puede también usar vegetales frescos. Y ustedes los hierven y todo eso. Pero a mí me gusta lo más rápido. Entonces vamos a usar esto. También van a usar crema. Yo tengo mi crema Daisy. Mayonesa. Y esto es solo al gusto. Si ustedes quieren a me echarle esto. Yo se lo he hecho. Aunque yo no como comida picante. Espérenme. Aunque yo no como comida picante. Siempre le echo un jalapeños. Porque como que le da sabor a las tostadas. Le echo. Agarro estos. Y los corto bien. Chiquitito. Y se los echo al pollo. Y un poquito del caldito. Y como que le da un saborcito mejor a las tostadas. Yo siempre le echo así. Cuando lo hago para mi mamá. Pues hago una con jalapeño. Y una sin jalapeño. Entonces sí. También van a ocupar sal. Y pimienta. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a sacar los jalapeñitos. Y cortarlos. Y sacarle el agua a los vegetales. Porque no lo quieren con el agua. Solo los vegetales. Solo tienen que escurrir. Entonces vamos a hacer eso ahorita. Ok. Vamos a añadir los vegetales. Yo le voy a hacer dos latas. Ahora la crema. Aquí es como ustedes le van a hacer al gusto. Yo le voy a echar al comienzo cuatro cucharadas. Son dos. Un, dos, tres, cuatro. Y luego le voy a hacer tres de mayonesa. Una. Hay mayonesa. A nosotros nos gusta más la crema. A nosotros nos gusta más la crema. Yo le echo más crema. Y esto sabe mejor familia Spenglish. Yo sé que muchos de ustedes saben de esto. Pero a las que no. Esto se come helado. Es más rico helado. Que caliente. Que caliente. Solo tienen que dejar reposar. No vayan a echarle todos los vegetales y todo cuando el pollo esté caliente. Porque no va a saber good. Solo tienen que hacer cuando el pollo ya esté frío. Esto porque sabe mejor frío. Esto se come frío. No se come caliente. Vamos a echar lo que es la sal. Y aquí es al gusto. A mí siempre, yo siempre echo poquita sal. No sé por qué. Yo siempre siento que echo mucha sal. Y cuando ya lo pruebo. No. Y un poquito de pimienta. Vamos a echarle lo que es el alapeño. Y un poquito del jugo del alapeño. Un poquito de jugo para sabor. No tanto. Un poquito. Si a ustedes les gusta picoso. Pues le echan mucho. Pero a nosotros no. Entonces ya después lo revuelven. Eso es todo. Después lo cubrimos. Y lo dejan en la refrigeradora por como 30 minutos. O cuando ustedes quieran. Como les digo, lo más frío que esté. Más delicioso que está. Y al día siguiente sabe mejor. A mí me gusta comerlo ya al día siguiente. Pero sí. Ahorita se los enseño ya cuando estemos. Pero yo sé que muchos de ustedes saben lo que es las tostadas de pollo. Ok, familia Spanglish. Así se ven las tostadas. Ustedes las sirven con unas tostaditas. Le ponen a echar tapatillo. Pero nosotros así la comemos. Estas son de Kaeli. Y Matías anda. ¿Por qué anda llorando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mamá, no! Esta semana. Yo creo que después de este video va a estar ese video. Entonces por eso me ven como con la camisa diferente. Pero, familia Spanglish. ¿Se acuerdan? Cambiando de tema. ¿Se acuerdan? Mi planta que les había enseñado. Que tenía aquí. Que era mi planta favorita. La Montessera. Y todo eso. Esa era. Esa es mi planta favorita. Bueno. Unos días después que yo les dije que esa era mi planta favorita. Mi planta se empezó a morir. Empezó a ponerse como a María. Y yo, oh my God. Porque si ustedes saben de planta. La Variegated Montessera. Es una planta no tan baratita. Entonces se me empezó a como que se me estaba muriendo. Y yo me decía, oh my God. No, mi planta. ¿Qué voy a hacer? Y empecé a buscar en YouTube. Y YouTube decía que era Root Raw. Donde las raíces se ponen feas. Y ya la planta como que es muy difícil para salvar. Entonces yo rapidito me fui a Home Depot. Y compré tierra. Compré pues cositas que decían que tenía que comprar uno. Para poder salvar la planta. Regresé a mi casa. La transferí en otra. En otra plantera. Porque la plantera que estaba en la planta. Era como la plantera. Yo no la había cambiado de plantera desde que la compré. La tenía en la misma planta y todo eso. Entonces tenía como dos stems que estaban como que se me estaban muriendo. Y yo, my family, estaba sufriendo. Porque no quería que se me muriera mi planta. Y lo que hice fue que la partecita donde se me estaba muriendo. Como que la buena tenía tres plantas. No sé, como tres ramas que estaban como buenas. Entonces dije yo, la voy a cortar. Y la corté. Y no sabía ni dónde cortar. Yo sabía un poquito que la tienen que cortar uno como abajito del knob. Entonces sanité las tijeras. La corté. Y la puse en agua. Las tres que me quedaban las puse en agua. Y yo decía, ay Dios mío. Y llorando yo. Me hubieran visto familias en todos los días. Yo oraba y decía, ay Dios por favor no deje que se me muera mi planta. Dios pon tu manito en mi planta. Que crezca. Que le crezcan las raíces. Que las raíces no estén malas. Y gracias a Dios familia Spanglish. La planta me sobrevivió. Y la tengo en agua. Y le crecieron. Le están creciendo más raíces. Se las voy a enseñar como las tengo. Porque yo no quería que se me muriera mi plantita. Entonces miren. Aquí está la planta. Y ven las raíces. Cómo le están creciendo. Las tengo en agua. Está creciendo en agua. Que. Y pienso que así va. Así las voy a tener. Las raíces están muy bonitas y blancas. Y I love her. Esta es mi planta favorita. Y no quería que se me muriera mi plantita. No quería que se me muriera mi plantita. Entonces esas tres ramitas. Están perfectas. Las otras dos que tenía. Que se estaban muriendo. Las puse como en. Ay. Cómo se llaman. Las piedritas blancas. Esas se me murió. Pero. Cuando le quité las plantas. Y solo me quedó como la raíz. Yo decía. La voy a meter en agua. Porque esto parece como que le está creciendo raíz. Y yo decía. No la voy a dejar. No la voy a botar. Y la puse en agua. Familia Spenglish. Miren. Les voy a enseñar. Porque I'm excited. Aquí está la plantita. Solo esto me quedó de la otra parte. Y. Le está creciendo raíz. Se la voy a enseñar. Para que vean. Déjenme. Los pongo por aquí. Porque. I am super excited. Porque esta planta. No quería. Right. Yeah. No quería que se me muriera. Entonces aquí. Ya le está saliendo raíz. Ahí le está saliendo ya la plantita. Y si la levanto. Miren. Todo eso allí. Es nuevo de raíz. Entonces la tengo en agua. Miren. Oh my god. I'm so excited. La tengo en agua. Para que. A ver si le crece. Nueva plantita. Porque ya casi le iba a botar esto. Pero. Ajá. Gracias a Dios. No lo boté. Y le está saliendo. Planta. Entonces. Ojalá le salga. Nueva plantita. La tengo por la ventana. Porque. Para ver si. Si crece. Ay. Ojalá. Familia Spenglish. Lloro mucho por mi plantita. Porque. No quiero que se me muera mi plantita. Porque esa es mi planta favorita. No. Esa es mi planta favorita. Esta también aquí. La tengo como. Se me está muriendo. Ven aquí. Entonces la. La puse. En agua también. Y a ver si le crece. Esta planta. Llevo yo. Más de un año con ella. Y nunca le ha crecido nueva. Ni nada de eso. Entonces. Ojalá. Ahora con agua. Ojalá. Crezca. Pero le veo que tiene unas raíces. Todas. Cafece. Y eso significa. Como que esa raíz está muerta. Pero le veo. Como pedacitos. Donde hay una. Hay una blanquita. Entonces. Vamos a ver. Qué pasa con esta. Familia Spenglish. Pero. Yeah. Salvé mi planta. Y. Oh my gosh. I'm so excited. Que la pude salvar. Hablando de plantas. Mañana voy a tener que. Que darle agua. A mi planta. Pero sí. Familia Spenglish. Vamos a. Les voy a enseñar. El producto. Que. Les quería enseñar. De Tik Tok. Este es el producto. Que. Compré. Que me lo recomendó. Tik Tok. Y se llama. The Pink Stuff. Y dicen que esto. Uno lo pone en la estufa. Y como que le quita. Las manchas. A la estufa. Y también. Lo tenía que usar. Con uno de estos. Um. Scrub Daddies. Nunca he usado esto. He oído. Muchas buenas cosas. De Scrub Daddies. Pero nunca los había comprado. Y los conseguí. Estos tres. En Amazon. Por 10 dólares. Y esto. No sé cuánto me costó. Pero también lo compré. Um. YouTube. Voy a decir. Por Amazon. Entonces vamos a probarlos ahorita. Porque ya no voy a usar la estufa. A ver cómo lo tengo que hacer. Déjenme. Busco. El videíto. En. En. Tik Tok. Para ver. Cómo lo tengo que usar. Lo único que tienen que hacer es. Oh. Esma. Huele a berries. Se ve así. Miren. Es como una paste. Y vamos a mojar el Scrub Daddy. So. Déjenme lo llevo a la estufa. So. Así está mi estufa. De. De sucia. Entonces lo que dice esto. Es que uno agarra el Scrub Daddy. Y lo mete como aquí. So. Lo agarra así. Y empieza a. A. A limpiarlo con la. Con la esponjita. Y le limpiamos. Le tallamos. Let's see if this works. Vamos a ver si funciona. Vamos. Dice que agarren una toallita mojadita y le limpian. Oh my God. Familia Spenglish. Se quitó. Se quitó. Déjenme. Déjenmele limpio. Oh my. Se le quitó. Miren. Sí se lo quitó. Esto ya son raspones que tiene. Pero sí se lo quitó. Familia Spenglish. Aquí como que le falta un poquito. No le tallé tan duro. Pero sí. Sí se lo quitó. Lo que tiene mi estufa es que está como rayada. Así estaba. Esta ya estaba con. Venía con la casa. Pero. Miren. Sí funciona. Miren. Así se llama para que lo busquen. En Amazon. Se llama. The Pink Stuff. Y lo pueden usar por muchas cosas. No solo para la estufa. Lo pueden usar para muchas cosas. So. Ahí está. Familia Spenglish. Sí funciona. Bueno Familia Spenglish. Aquí voy a terminar el video del día de hoy. No sé si va a estar larguito. O cortito. Pero. Muchas muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Como siempre les digo. Muchas gracias por ver el video enterito. Muchas gracias por ver todos los comerciales. Muchas gracias por su apoyo. Y déjenme saber si quieren. Que siga haciendo estos de los vlogs. Todos los días. O videos todos los días. Por esta semana. Déjenme saber qué piensan. Pero muchas gracias Familia Spenglish. Por todo su apoyo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Como siempre les digo. Que Diosito me las bendiga. Me las cuide. Me las guarde. A donde quiera que estén. A donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí. En el próximo video. Muchas bendiciones. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!